Música Quiero agradecerles muy especialmente que nos estén acompañando en este segundo día de la semana de Gobierno Digital. Música No se trata de que todas y todos sepamos de todo, pero sí que nuestros políticos tengan la sensibilidad de entender que este mundo está cambiando, está evolucionando constantemente. Música Música Música